Queremos conectar en este momento con otras de esas provincias, en el caso de la zona de Nagua, que está en alerta roja. Allá se encuentra específicamente en la playa Posa de Bojolo nuestra compañera Iliana Durán, con quien conectamos en este momento. Saludos, Iliana. De Bojolo. Y como pueden observar, hay una asistencia muy mínima de personas que asistieron a esta playa. Vemos que tampoco hay personas bañándose. Hasta el momento no hay personas, miembros de los organismos de socorro en este lugar. Esperamos que según vayan pasando las horas, ellos asistan. Hasta el momento no vemos mayor flujo de personas. Como vemos, hay algunas familias en unos que otro lugar compartiendo que han llegado no hace mucho tiempo, pero no hay nadie bañándose. Recordemos que en esta demarcación todos los balnearios están clausurados por motivos del clima, ya que esta es una de las provincias que está en alerta verde por la incidencia de una vaguada. Nosotros estaremos recorriendo todos los principales balnearios. Recordemos que esta playa es una de las más visitadas de esta demarcación y nosotros estaremos recorriendo otras playas para ver e informarles a ustedes sobre las incidencias que sucedan en estos balnearios. Que repito, en el día de hoy están totalmente cerrados debido a la recomendación del COE, ya que está en alerta verde. Esta provincia María Trinidad Sánchez, como vemos, el clima todavía está nublado, está lloviendo de manera paulatina. Y como ustedes pueden ver, ahí estamos viendo las imágenes. Nosotros de aquí nos trasladaremos a otras playas. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Nosotros continuamos con esta emisión especial de Telenorce en Manasanta 2023. Formación e información para toda la nación. Yo retorno con ustedes al estudio. Gracias a nuestra compañera Iliana Durán y con esta hermosísima vista de la playa Poza de Bojolo, que está en el día de hoy de manera sorprendente y ante estas medidas tomadas por las autoridades, está prácticamente vacía debido a la situación que se ha presentado de la colocación en alerta verde por parte de las autoridades.